Hola a todos, soy Frank Cohen y bienvenidos a InMundo Bueno, como muchos de vosotros sabréis, a mí me encanta cambiarme el look y me encanta teñirme el pelo, me encanta cortármelo Sí que es verdad que hace tiempo que estoy con él mismo pero siempre tengo la cosilla esa de decir me apetece cambiarme otra vez, hacerme otro cambio de look ¿Qué pasa? Que un día sale una publi en Instagram de una cera para el pelo de color que te la pones y medio te teñe el pelo y yo, como un buen personaje que soy y con mis ansias de cambiarme el pelo de pelo pues me las pillé No me compré la que salió en la publi de Instagram me busqué unas que habían en Amazon rollo más baratuchis y que no estuvieran mal del todo Bien de marca Chini No sé chicos, más probable que sale de aquí La primera es morada ¡Adiós! Es que pensaba que me la había pedido azul ¡Niam! Hostia, qué peringoso Madre mía chicos, qué azucazo Hace como así ¡Qué pasada! O sea, mirad Hace así Y te peinas Y te voy a poner así morado Totalmente Voy a hacerlo con las dos Lo que más me gusta de todo es esto El mix de las manos aquí con las manos pringadas Bueno, a ver Me está secando, se me está secando Desastre ¡Wow! ¡Amazing! Aquí se ve que te cagas En la cámara Pero Así da como el pego ¿No crees? Bueno, a ver Este es el resultado Aquí en cámara se ve genial Yo creo Ahora mismo el pelo está hecho rollo compacto Mirad como Se te queda tal cual Cera compacto No se te queda algo así suave y tal O sea, lo que es Cera asada con el pelo Para que se te quede bien peinado O rollo gomina Que si algún día me quiero ir repeinado Pues mira Me pongo esto Y parece que tengo el pelo morado Ya me he lavado la cabeza Pensaba que iba a ser peor, ¿eh? Porque me he lavado las manos Y menudo cien que he montado en el lavabo Que he puesto el lavabo blanco morado Pero La verdad es que se va súper rápido de las manos Mirad O sea La cabeza me ha echado agua Y se me ha quedado limpia, limpia Vamos a probar con la segunda Que es la gris Vale Vamos a probar ahora un pelo diferente A ver que tal se queda Así como para abajo Es plateada Vale, a ver que sale de aquí Lo más Es que encima Huele No puedo oler mejor Venga para abajo Real no queda, chicos Para foto Pues sí queda el pego también, yo creo En persona no Pero me parece que lleva una peli En la cabeza literal Y aquí en el vídeo se ve súper guay En plan como rollo mechita, ¿sabes? Es como que es medio cuadro Pero es guay, tío De lo cuadro que hay es guay Porque es verdad que yo estaba deseando Tener pelo gris Y ni tan mal La verdad que me está gustando, tío O sea, yo aquí en la cámara Lo estoy viendo genial Pero es verdad que en persona Se ve que parece que me he echado Algo de estalco Yo voy a dejar el enlace Por aquí abajo Por si queréis pillarosla Hay muchísimas marcas Y hay muchísimos tipos Si queréis probar Yo lo dejo aquí La verdad que está Bastante guay Aquí me quedo yo penándome Nos vemos en el próximo vídeo Y decidme en los comentarios Si la habéis comprado Si la habéis probado Por favor decidme vuestra opinión O que os está pareciendo Esta Este tipo de cera de color La verdad que Fantasía Ahora mismo me estoy penando Y parece que tengo el pelo gris De verdad Estoy flipando Me parece lo máximo Si os ha gustado este testing De productos de pelo Dadle a like Y chicos Suscribirse Que con solo darle a un botón Me hace muy feliz Muy 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 feliz Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao